Con un lápiz pa' escribir y un bote pa' pintar Así me escondo, así disfrazo la realidad Dentro de mí solo hay oscuridad Si no me tocas el corazón, no, no la verás Y te aconsejo que es mejor que no quieras verla A mí no me pongas cachondo, ponme vela Irascible, así es como soy Y al día de hoy aún mantengo alguna secuela Espera afuera, que bebo otra y salgo Eso que tienes en la mano voy a matarlo Me puedo sentar en el piso pa' ver si pasa Pero paso, que se me pase en casa Es un desfase, cada una de mis fases Vivo en una fiesta de disfraces Entiendo cada frase que me lances Pero hablo contigo y parece que hablo parce No sé si es justo, pero es justo lo que vivo Pienso escribir hasta caer rendido Si le gusta a mis colegas pasa el filtro Y si no al menos se queda conmigo Esto es flow andaluz que te voy a contar Cordobés, descendientes de Aderramán Primero, escribe como yo escribía Segundo, escribe cada día y más Más tengo tantas cosas que decir Y antes de decirlas probablemente vaya a morir En fin, todo tiene su fin Pero no de todo se aprende Es así, de la vida aprendí Menos moralejas que chistes Aún no sé si eso es bueno o triste Demasiado buitre y muy pocos cines Y yo solo quiero que quiten el toque el finde Y yo solo quiero que quiten el toque el finde